Bueno, lo que han antecedido en la palabra, nada más nos queda claro que, como dirían los abogados, a confesión de parte, relevo de pruebas. El acuerdo político está por encima de la ley. En un Estado de derecho, la aplicación de la ley no establece distingo alguno. La colusión y la complicidad en la investigación sesgada y parcial de recursos ilícitos en las campañas del PRI fue la tónica del IFE en el proceso electoral del 2012. Omisiones y negligencia marcaron la función investigadora que tiene a partir de los procedimientos especiales sancionadores. De igual forma, en la función de fiscalización, se condujo en forma parcial y con criterios diferenciadores en los alcances de la revisión de los informes de campaña, irregularidad que ha quedado evidenciada en forma pública en los traspíes dados en la integración de dictámenes de los gastos de campaña de los ciudadanos Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. La omisión, la dilación y el encubrimiento son prácticas del IFE. Muestra de ello es la resolución que emite la Sala Superior Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en un reciente expediente en el cual el C. Miguel Ángel Osorio Chong apela a la resolución del Consejo General del IFE que declaró fundado el procedimiento especial sancionador por la difusión de propaganda gubernamental violando el artículo 134 constitucional cuando era gobernador del Estado de Hidalgo. La resolución que emite la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal se sustenta básicamente y lo transcribo. Al haber excedido el plazo de un año para resolver la denuncia presentada el 11 de marzo del 2011 como consecuencia de una prolongada injustificada inacción procesal y la realización de diligencias innecesarias y desproporcionadas es indudable que en el caso ha caducado la facultad del Consejo General del IFE para sancionar a Miguel Ángel Osorio Chong en el procedimiento especial sancionador que dio origen a la resolución en tal virtud lo procedente es revocar tal resolución. Dice el dicho que la imaginación trabaja más en tiempo de crisis por ello las formas para eludir la ley y evadir la responsabilidad del transgresor son inagotables puesto que en nuestro sistema jurídico siempre hay una salida para evadir la ley. En el caso de Monex y de la comisión que este pleno creó para investigar los gastos de campaña del proceso electoral del 2012 se ha buscado y se busca cómo limitar su acción investigadora se busca cómo dilatar el desarrollo de sus atribuciones se justifica lo injustificable a la fecha ha sido imposible acceder a la información que en expedientes tiene la unidad de fiscalización aduciendo el estatus de los dictámenes de dicha entidad fiscalizadora las funciones institucionales cuando son ejercidas por servidores públicos carente de una mínima ética personal y profesional sirve para correr la cortina que encubre la corrupción que medra su credibilidad en esta estrategia se coloca el cambio que hoy se propone a la comisión especial conocida como caso Monex se sustituye a su presidente quitándole a la minoría el derecho de presidir la comisión creada para investigar al partido mayoritario al partido de gobierno el PRI quieren cubrir es decir la iglesia en manos de Lutero debe la mayoría y sus aliados dejar de buscar cómo inhibir cualquier actividad que dé luz a la opacidad de la actuación de las autoridades electorales y financieras involucradas en el financiamiento ilegal de la campaña presidencial del PRI en el 2012 por ello mi voto y el del partido del trabajo estará en contra de esta estrategia de engaño y encubrimiento el tiempo dará cuenta de ello y se acreditará la ilegalidad de la presidencia en turno yo solo quiero concluir diciéndole a los compañeros del PRD que respetamos sus posiciones e ideas al respecto pero les planteamos que mantengamos la lucha culmino señor presidente para continuar en esta comisión dando voz a los ciudadanos para acabar con un régimen de opresión impunidad que pretende el partido revolucionario institucional y no menos grave y con eso sí termino por lo que oímos en las declaraciones de radio del todavía ahorita presidente de esta comisión que proceda conforme a derecho penal por una denuncia por cohecho que algún legislador usted denunció que está presentando lo correcto sería tanto que ya no hay fuero a ver si es cierto que se investiga a través de una denuncia penal lo mismo debería de hacer la presidencia de la cámara cuando teme note de estos asuntos al mismo tiempo que estaremos presentando junto con el diputado Durazo una iniciativa para un comité de ética que acabe con estos actos de corrupción que se han denunciado ante la opinión pública es cuanto y estamos solidarios con los compañeros y exigiéndole al PRI que actúe el presidente de esta cámara si se corroboran en esta tribuna las denuncias de cohecho que algunos diputados han hecho sobre otros diputados es todo y ese es el voto del PT y de un servidor